Firmamos un gran convenio, gobierno regional de Huancablica con el Ministerio de Energía y Minas para poder masificar el gas natural en la región huancablica. Para nosotros es muy importante la economía de la región huancablica y también para desarrollar la industria en esta región huancablica que muchos años espera el gas natural. Al inicio vamos a beneficiar 5.000 familias en la ciudad de Huancablica. Posteriormente vamos incrementando, estamos seguros que nos va a servir no solamente para el consumo doméstico de la familia, sino también para el transporte. De veras nuestro reconocimiento al Ministerio de Energía y Minas, al Ministro. Hoy día reafirmamos con este convenio los compromisos que hemos adquirido hace poquísimo tiempo. En un tiempo récord hemos firmado el primer convenio para la masificación del gas y luego para las instalaciones trifásicas que requiere para la industrialización en la región huancablica. Ministerio de Energía y Minas Con Punche Perú, Gobierno del Perú ¡Gracias por ver el video!